Bueno, Alberto, llegó la noche, 75 años de cambre. ¿Qué hay para decir? El resumir en pocos minutos 75 años sería un éxito, pero la verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos, porque no muchas empresas llegan a los 75 años y nosotros llegamos con toda la bolenta, con toda la fuerza, con toda la creatividad y con muchísimas ganas de seguir creciendo. Te recuerdo, yo soy la tercera generación. Después de mi abuelo, mi padre, nosotros, y ya está la cuarta generación trabajando en cambre. Bueno, ustedes vienen de la parte electrónica, llegan a la parte eléctrica y bueno, y de la nada, habiendo muchísimas empresas, ustedes se ponen, que ya tenían muchos años, ustedes se ponen al frente de todo. Hoy cambre es una empresa reconocida cuando se habla de calidad, cambre es sinónimo. Y eso es todo producto de la filosofía, el trabajo de tantos años. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que cuando uno va a trabajar a divertirse, a aprender, eso genera todo. La alegría y el aprendizaje generan, vienen todos los resultados que se vienen, innovación, creatividad, crecimiento, absolutamente todo. Y no, te corrijo, no venimos de la parte electrónica, venimos eléctrica, electrónica, eléctrica, porque mi abuelo comenzó fabricando las primeras termomagnéticas a bobina que había en Argentina. Estuvieron hasta la privatización del hotel provincial, allá por los 90, estaban funcionando todavía. Y tenemos algunas, un par de productos que nos han quedado y que hemos recastado del mercado. Que los tienen en exhibición prácticamente. Está bueno. Bueno, eso marca un poquito el recorrido, y si bien no se puede contar en 5 minutos toda la historia de la empresa, se puede resumir simplemente en lo que han logrado a través de todos estos tiempos. O sea, recuerdo cuando te visitaban la vieja planta, a la planta que hoy tiene Cambre, donde todos los días crece la automatización. Y comprimos el predio enfrente. Ah, no. Novedad. Comprimos el predio enfrente, unos 6.000 metros más, y ahora se está por iniciar el centro de logística, que son 4.500 metros más de depósito, y obra civil también. Sí, otro paso importante también. Eso, por los 75 años teníamos que hacer algo. Y bueno, compramos un predio nuevo y bueno, para festejar. Y vamos a festejar hoy mucha gente, casi 300 personas. Ah, 160 personas. Toda la gente del sector, amigos. Fundamentalmente la gente del sector. Y por supuesto, tanto de Ricardo y mío, esos amigos de toda la vida, están, familia, está mi madre, que es, como ella dice, es la única Cambre original que queda. Los demás somos Cambres bastardos. Bueno, disfruta esta noche, que va a ser grandiosa. Bueno, gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar con nosotros nuevamente. Siempre. Gracias.